El señor es mi coreógrafo. No me diga que usted es artista. Así es. Soy Puchi del Mar. Puchi del Mar, la BD, que trabaja en el Teatro Mongorito. La BD. Pero, mira, es grande. Locutora. Sí, la BD, yo de pibe la veía. Ay, qué rica. Bueno, así que... ¿BD? BD, cantante, astrílic, locutora, tantas cosas, y además recitadora criolla. No, recitadora de criolla, ¿de verdad? Sí, de verdad, ganadora del talero de oro, que he ganado en un cuadro escénico campero titulado Hormiga Rosa. Sí. ¿Hormiga? ¿Y quién hacía de Hormiga Rosa? Yo, por supuesto. Le cuento. Entraba en escena de gaucho matrero, ¿no? Con un chiripá de encaje, tanga, un top de lentejuelas luminosas y una tiara que era una locura. Bueno, y el pacón lo llevaba acá de costado. ¿Y la boleadora? Atrás, por supuesto. ¿Y usted qué hacían en su cuadro? Y yo salía totalmente desnuda cantando un muy emotivo tema que decía los gauchos con los gauchos, la china, con la china. Y bueno, después yo entraba cantando una milonga campera titulada Alcanzame la polvera. ¡Ay, qué calor que hace! A ver, voy a buscar yogur de cremado. ¿Qué gusto querés? Gusto a pera. ¿Y vos? Solame criollo. Solame, ¿sos un loco? Permiso. Dígame, ¿cuál es su nombre? Eh, Rofo, pero me dicen Rodolfo. ¡Ay, qué rico! Decime de nuevo Rodolfo. Rodolfo. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta cómo lo pronuncias! ¿Nunca te dijeron que tenés una boca muy sensual? Sí, todos los días me lo digo yo mismo en el espejo. ¡Ay, qué rico que te haces eso que eso es que es divino! ¡Ay, pero estás tenso! ¡Estás nervioso! Es el lomo que tengo. ¡Sí, me encanta este cuerpo fibroso, lleno de experiencia! ¡Ay, sí, vos debes ser un guacho con las minas! ¡Contame, contame alguna de tus aventuras, ratoñame un poco, hacerme la croqueta! ¿Ves que te pudre la cabeza? ¡Sí! Yo tenía siete, ocho años. Vivía solo ya. Pero fui a los cuatro años de casa. Mi mamá y mi papá estaban en Punta del Este. Yo estaba en el departamento de un calor, 5 de enero de 1931. ¿Qué es eso? Un calor terrible. Y dije, me animo, no me animo, casé el teléfono y hice traer dos negras a casa. Primero le di a una, después le di a la otra. ¡Ay! Pero me volvés luca y qué edad tenían. ¿Cómo que edad tenían? Si no estabas con dos negras. De litro, dos cervezas. ¡Idiota! ¿Qué te pasa, piojosa? ¿Qué te salas cajetiva? ¡Ay, lo conseguí, yogur! ¡Ay! ¿Dónde está mi amiga? Se arrolló y se fue. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, perdón! ¿Dónde está el baño? El de hombre es para allá y el de mujer es para allá. ¡Ay, gracias! ¡Ay! ¡Ay!